En las sombras de las colinas de Galad, donde los vientos llevan consigo murmullos de antiguas batallas y tragedias no contadas, surge la figura de un hombre marcado por un destino tan implacable como el acero de una espada. Jefté, nacido de la unión de un noble y una mujer cuyos pecados la sociedad jamás perdonaría, siempre supo que su vida sería una batalla constante. Desde niño, los susurros de desprecio y las miradas de sus hermanos lo perseguían, recordándole a cada momento su lugar en un mundo que no lo aceptaba. Pero la sangre de guerrero que corría por sus venas no podía ser sofocada por las lenguas venenosas de aquellos que lo despreciaban. Los años de infancia, entre gritos y desprecios, fueron endureciendo su corazón hasta que un día el rechazo final llegó. Sus hermanos, cegados por la codicia y el odio, lo expulsaron de la casa de su padre. Despojado de su hogar y de cualquier esperanza de un futuro digno, Jefté se adentró en las tierras de Tob, una tierra áspera, pero fértil, para aquellos que saben cómo aprovechar su dureza. Allí, entre forajidos y hombres sin nombre, Jefté encontró lo que siempre le había sido negado. Respeto, respeto, los descastados que lo rodeaban reconocieron en él a un líder y bajo su mando se convirtieron en una fuerza imparable, temida por aquellos que antes lo habían rechazado. Jefté, el hijo despreciado, el líder del exilio, estaba destinado a volver. En Galaad, la situación se volvía insostenible. Los amonitas, enemigos ancestrales, reclamaban con violencia las tierras que consideraban suyas. Los ancianos, desesperados y sin otro recurso, hicieron lo impensable. Buscaron a Jefté, el mismo hombre al que habían desterrado, para que los liderara en la batalla. La reunión fue tensa, cargada de viejos rencores y nuevas necesidades. ¿Por qué venís a mí ahora, cuando estáis en aflicción? Preguntó Jefté, con la fría calma de un hombre que ya no temía a sus antiguos verdugos. Los ancianos, tragando su orgullo, suplicaron por su ayuda, prometiendo respetar su liderazgo si aceptaba enfrentarse a los amonitas. Con una mezcla de amargura y determinación, Jefté aceptó. Pero antes de enfrentarse al enemigo, hizo un voto a Dios. Un voto que sellaría su destino con un nudo tan fuerte que ni la espada más afilada podría cortar. Prometió ofrecer en sacrificio a quien primero saliera a recibirlo si regresaba victorioso. La batalla fue brutal. Jefté demostró ser un estratega astuto, usando el terreno y la desesperación de sus hombres para lanzar emboscadas y ataques que destrozaron las filas enemigas. Los amonitas, desconcertados y superados, cayeron uno por uno hasta que la victoria fue de Israel. Pero la verdadera prueba de Jefté no se encontraba en el campo de batalla, sino en el camino de regreso a su hogar. Con cada paso, su corazón se llenaba de una mezcla de temor y esperanza, hasta que al llegar, vio lo que más temía, su única hija, la luz de su vida, corriendo a su encuentro con panderos y danzas. El grito de dolor que se ahogó en su garganta resonó en su alma, mientras el peso de su promesa caía sobre él como una condena ineludible. Jefté, roto por la tragedia de su propio juramento, se vio atrapado entre la devoción a Dios y el amor por su hija. Su victoria, que había sido tan gloriosa, ahora se transformaba en cenizas amargas en sus manos. Su hija, con una serenidad que sólo aquellos destinados al sacrificio pueden poseer, aceptó su destino, pidiendo únicamente un tiempo para llorar su virginidad en las montañas. El sacrificio se realizó con la solemnidad de un acto inevitable, dejando a Jefté sumido en una melancolía que lo acompañaría el resto de sus días. La victoria sobre los amonitas, que debería haber sido su mayor triunfo, se convirtió en la carga más pesada que jamás llevaría. En los años que siguieron, Jefté continuó liderando a su pueblo, pero la sombra de su promesa cumplida nunca lo abandonó. Su historia, marcada por la valentía y la tragedia, quedó grabada en las montañas de Galahad, como un recordatorio eterno de las consecuencias de los votos hechos en la desesperación. Así, la figura de Jefté, tanto líder como mártir de su propia fe, se convierte en una advertencia para todos aquellos que, en momentos de desesperación, prometen más de lo que sus corazones pueden soportar.